Hoy hay actividad en Diputados, mañana tenemos mega sesión en el Senado Nacional por la Ley de Bases y vamos a saludar ahora al Diputado Nacional de Unión por la Patria, Daniel Arroyo, que está en línea. Daniel, querido, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico y el equipo de la M530 te saluda. Muy bien, buenos días, un gran gusto. Gracias por el tiempo, Daniel. Bueno, hay actividad, Daniel, hoy en la Cámara de Diputados pidieron desde la Unión por la Patria y algunos sectores también de la oposición la convocatoria a Petovelo para ver si podía dar algunas explicaciones en trabajo de comisión en el día de hoy. Contame un poco cómo quedó armada finalmente la agenda. Digo, Petovelo, que está en un momento complicado la ministra y que hasta parte incluso no sabe ya también sí mismo desde adentro del gobierno la están queriendo sostener o perjudicar, ¿no? Sí, en realidad esta semana el eje central, entiendo que la agenda es mañana, en realidad, que se trata la ley base del Senado. La ley base del Senado, claro. Entiendo que ese es el debate central. En mi opinión, tomando el tema de la situación social, el error de base del gobierno ha sido creer que alcanzaba solo con la tarjeta alimentar. Yo creo que este proceso se inicia con el gobierno aumentando el monto de la tarjeta alimentar. Es una muy buena política. Yo la creé, la tarjeta alimentar, para madres con chicos hasta 14 años. Pero la idea fue que aumentando el monto se resolvía el tema de la asistencia alimentaria y eso no es así. Primero porque la situación social ha empeorado, porque aumentó el desempleo, porque claramente hay una caída de los ingresos muy fuerte, porque hay más gente en los comedores, porque el pan está a 2.500 pesos, la leche a 1.500, o el kilo de asado a 8.000, 9.000 pesos. Y lo que quedó claro es que falta una política de asistencia alimentaria que complemente la tarjeta. El gobierno empezó a entregar alimentos ahora de los depósitos. Yo creo que lo que hay que hacer es una política sostenida de asistir a los comedores. O entregando alimentos, o, creo yo de una mejor manera, dándole una tarjeta a cada responsable del comedor que se cargue toda la semana y que les permita comprar alimentos. Yo creo que el foco central, el problema central está en que falta una política de asistencia a los comedores más allá de la tarjeta alimentar. Bien. Y Daniel, a ver, en ese sentido, ¿cuánto se puede seguir con una lógica como la que instauró Peto Velo en el Ministerio de Capital Humano, por supuesto apoyada, impulsada por Javier Milei como principal responsable? Pero, viste que hace unos meses, desde que asumió este gobierno y ya veíamos la tendencia de para dónde iba, nos preguntábamos, bueno, ¿a dónde va esto? ¿Cuánto puede durar? ¿A dónde puede llegar? Y semana a semana es más dramático lo que estamos viendo. Y hasta incluso ya me parece que hace unas semanas largas estamos pensando y preocupados por lo que puede llegar a ser irreversible de esta situación. Digo, cuando se te murió alguien porque no recibió los medicamentos necesarios, bueno, ahí ya es irreversible. Si esto se amplía, sí. Perdón, perdón, disculpa. No, lo que decía es que si esto sigue esa línea, digo, y cada vez es más irreversible la situación, digo, ¿cuánto puede llegar a durar eso, no? Digo, ¿hasta dónde la puede sostener también esta ministra? Lo que yo creo es que se transformó esto en un cuello de botella en el último mes. Es decir, el gobierno arrancó con esto que decía, una política de sostener, aumentar la tarjeta alimentaria y no entregar alimentos. Los comedores reaccionaron haciendo rifas, pidiéndole al almacenero, al verdulero, al camisero y así las fueron llevando. Esa situación se fue complicando en la medida en que hoy el almacenero, el verdulero, el camisero ya no tienen con qué, nadie compra una rifa en el barrio y entonces en el último mes se fue haciendo una cosa más complicada. Para mí el gobierno, como vio que no había conflicto y podía seguir el proceso de ajuste y podía seguir sin asistir a los comedores, siguió, siguió, siguió. Y lo que no fue viendo es esto, que se iba haciendo un cuello de botella muy complicado. Mi mirada es que, más allá de las cuestiones personales y las decisiones políticas que tome el gobierno, que acá la clave está en armar un gran programa de complemento de asistencia alimentaria a los comedores y eso hay que hacerlo rápido ya, porque de verdad eso es un problema, porque un pibe que come mal no desarrolla el peso y talla que le corresponde, no desarrolla su capacidad intelectual, no aprende en la escuela. Yo pondría mucho el acento ya rápidamente en encarar eso por ese lado. Y después, por otro lado, está la pérdida de ingresos, lo que es evidente que la gente se está endeudando porque no le alcanza la plata y hace falta una política de desendeudamiento de las familias. Yo creo que asistir a los comedores y desendeudar a las familias son las cosas que hay que hacer ahora ya rápidamente. Bueno, hoy también puede ser interesante, y te preguntaba antes por eso, ahí el trabajo también en la previa, lo que es el debate del Senado de mañana, de la ley de bases, qué iba a pasar en diputados, porque va también la defensora de los derechos de niñas, niños y adolescentes, Marisa Graham, y me parece que hoy el eje también es la preocupación por la comida y por esto que vos recién mencionabas, el irreversible, Daniel. Absolutamente, y de hecho la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes ha planteado hace rato el tema de la asistencia alimentaria, mucho antes que estuviera ahora en el tapete, lo viene planteando desde el comienzo directamente, ha planteado esto que digo yo, del problema de un chico que come mal, comer mal es comer fideos, harina, arroz, polenta, y no comer leche, carne, frutas y verduras, es decir, es realmente mala nutrición, es esto el riesgo de chicos petizos y obesos, lo viene planteando hace rato, y viene planteando hace rato no solo esa parte que es la asistencia alimentaria, sino la falta de redes comunitarias de asistencia. Yo lo que veo que está pasando, y eso también se planteó en la Defensoría, es que cuando el Estado se retira de los barrios, avanza claramente el narcotráfico, es evidente que el narcotráfico no está de hace cinco meses en Argentina, o seis meses, está claro que el que vende droga nada más que el que trabaja y tiene billete y da crédito hace tiempo, pero a eso le venían peleando todo el tiempo las maestras en las escuelas, la enfermera en la salita, el cura, el pastor, los dirigentes sociales, esos son los que le pelean. Cuando esos no tienen recursos, se van agotando, no tienen nada, avanza claramente el narcotráfico. Entonces me parece que estamos en una situación muy crítica ahora, no porque esté surgiendo ahora el narcotráfico, sino porque los que la pelean, le pelean constantemente, que pelean en los barrios, hoy están sin recursos. Eso lo viene planteando la Defensoría, por eso va a ser importante la reunión de hoy. Mañana, en esta sesión, digo, aparte de la convocatoria que se espera multitudinaria para la plaza de los dos congresos, Daniel, muchos sectores están convocando para mañana para frenar la ley de bases, para rechazarla. Hay también un dato que no es menor, que es que tiene que viajar el presidente al G7 y que va a estar allí, bueno, sin Mondino, sin la canciller viajando y que incluso demoró su viaje con el riesgo de llegar justo al comienzo del G7 porque si no, no puede presidir la sesión en el Senado Victoria Villarruel. No va a estar igual para el momento de la votación, con lo cual va a estar afuera Victoria Villarruel y empezó a correr ayer por el Congreso, algo te habrá llegado seguramente, el fantasma de la 125, ¿no? De aquel tratamiento donde Cleto Cobos dice mi voto es no positivo. Porque claro, digo, si bien Abdala que ocupará su lugar, que es otro senador, le contamos a la audiencia del oficialismo, también puede tener voto doble como suelen tener los presidentes de la Cámara, bueno, igual le quita, le quita la posibilidad de un voto, entonces número cerrado y encima sin la titular del Senado ahí pudiendo presidir. Me parece que va a ser un día complejo el de mañana del Senado. Sí, yo creo a esta altura que es difícil predecir qué es lo que va a pasar. Está todo abierto. Está todo abierto. Daba la impresión hasta hace unos días que había un acuerdo con los gobernadores y que iban a lograr, con algún cambio, pero que iban a lograr aprobarla. Eso no termina de quedar claro, básicamente. Hay que ver qué pasa con el dictamen alternativo que ha planteado Lustó, que eso también me parece que a la hora de jugar el número hay que ver cómo va. Yo creo que está todo abierto. Mi experiencia en la Cámara de Diputados, en la primera votación, no en esta última que efectivamente lograron los votos, fue que se arrancó, se votó en general y después se empantanó la situación. Hay que ver qué es lo que pasa. Objetivamente la ley es un retroceso. Hay un millón y cien mil personas que habían dejado de pagar ganancias y van a volver a pagar ganancias. Se elimina la moratoria jubilatoria y 8 de cada 10 mujeres no van a poder jubilarse a los 60 años. Van a ir a los 65 años con una pensión, una pensión que es, con suerte, el 80% de la jubilación mínima. Lo que decía antes, el narcotráfico se agrava porque habilita el blanqueo. Una cosa, alguien puede blanquear dinero sin siquiera hacer una declaración jurada. Una cosa es que alguien tenga 20 mil dólares guardados debajo del colchón y quiera hacer un emprendimiento o algo, eso está bien, ayudarlo a que lo pueda hacer y que pueda blanquearlo. Y otra cosa es que alguien se parezca con 500 millones de dólares que va claramente a ser dinero mal habido y proveniente del narcotráfico. Es realmente un retroceso grande. Mi impresión es que el acuerdo que parecía que estaba cerrado hoy no está tan claro y yo creo que es difícil predecir qué es lo que va a pasar. Son leyes que, como mezclan tantas cosas, son difíciles después en la votación en particular. Daniel, te agradezco mucho tu tiempo como siempre. Te mando un abrazo grande. Gracias por tu mirada ahí desde el Congreso de la Nación. Te mando un abrazo. Gracias y buenos días. Abrazo grande. Ahí estaba Daniel Arroyo, diputado nacional de Unión por la Patria. ¡Gracias!